El pastor Juan Carlos, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés cuando regresaba a Egipto, según Éxodo 4.24? Sí, es uno de los pasajes más interesantes de la Biblia y de difícil explicación. Le voy a dar la que yo digo siempre, que creo que es de la mejor que hay. Puede ser que hayan otras. Y no va a cambiar nunca. ¡Qué humilde! Va a ser siempre esa. Y que hubo sabios en la antigüedad que hubieran estado agradecidos conmigo por esta explicación. Dios iba a enviar a Moisés para que él dijera el pacto de Abraham era realidad. Le prometía a Abraham sacar a Egipto, de Egipto a este pueblo, 430 años. Después viene el cumplimiento. Pero Moisés se había casado con una madianita llamada Séfora, de la cual tuvo, bueno, ya tenía un hijo. Entre los madianitas la circuncisión se practicaba hasta los 13 años. En el pacto de Abraham decía que había que circuncidiar al niño al octavo día. Por alguna razón, obviamente entendemos cuál, Moisés no había circuncidado a su hijo. Entonces, ¿cómo era posible que Moisés, pregonero del pacto de Abraham y la promesa, dada a Abraham de que iba a sacar al pueblo de Egipto, no hubiera cumplido con eso? Entonces, Séfora acata, le corta el prepucio a su hijo y se lo tira a los pies de Moisés. Y con eso se detuvo la mortandad. Moisés ya quedó bien. Yo creo que fue por eso. ¿Por qué Moisés no había cumplido con el pacto abrámico al octavo día haber circuncidado a su hijo? ¿Cómo iba a ser mensajero de una promesa que él mismo no cumplía?